No quiero perder lo que queda Y a través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y más Y a través de la gran oscuridad Y en más y más Y a través de la gran oscuridad Y en más y más Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resuena por la pared Creando una canción ¡Hey! ¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Espero que se encuentren bien amigos Espero que se encuentren bastante bien La música ahorita está un poquito alta creo Pero ahorita le bajo, tranquilos Esperamos en los segundos Y a través de la gran oscuridad Y más y más Y más y más Y más y más ¿Qué pasa Miguel Fierro? Cachidilla, ¿cómo estás? Iván Hacel, ¿cómo estamos? Luis Cortés, Elnar Sey, ¿cómo vamos? May Wazowski, Julián Delgado, Fabri, Coder M, ¿cómo estamos? Perú, Giovanni Veite, Ismael Guerrero, Alexis Simple312, ¿cómo estamos mis amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la live? ¿Cómo están amigos? Espero que estén bastante bien, que todo vaya bien. Bien, vamos a subirle un poquito la música, que la otra vez me di cuenta que no se escuchaba tanto. Ya saben que voy a modular un poquito mi habla, y eso es porque la realidad es que sí, está últimamente muy como agotada mi garganta, de tanto grabar, de tanto todo. Entonces sí, voy a estar un poquito, pues en plan, relax, ¿no? En plan, en plan no hablando tan fuerte. De hecho, o sea, hasta se siente diferente, porque apenas estuve viendo mis videos, los que grabé, y se escucha raro, o sea, se escucha como si no tuviera ganas de grabar, pero pues no es eso, simplemente que tengo que tratar de aguantar como mi voz. O sea, mi voz en general es como muy gritona, ¿sabes? Entonces, como siempre la han escuchado, pero cuando grabo es como el triple, entonces me cansa horrible la garganta. Entonces hay que modularla, hay que modularla un poquito, al menos durante una semana, para que se recupere un poco, ¿no? Así que espero que no haya molestias en ese aspecto, y lo vayan entendiendo también. Bueno, pues vamos a darle, vamos a darle, a ver, voy a leer un poquito por ahí, el puerco favorito es el buen Alexis. ¿Qué onda, puerco? ¿Cómo te fue en la temporada? Bien, 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 ayer, creo que ya terminó, ¿no? ¿Ahora sí? ¿O termina? Ya terminó, ¿no? Pues terminamos en platino, yo creo, entonces. Abrimos mapa 5, mira, qué curioso. ¡Lol! Ya se llenó mi grupo, what the fuck. ¿Qué pedo, wey? Pues no sé, a ver, a ver, qué raro, se llenó mi grupo, déjenme veo rápido algo. Tengo que meterme a mi WhatsApp, qué raro que se haya llenado mi grupo, ¿eh? What the fuck. Vamos a ver qué show. Bueno, lo que me comentan me da igual, la verdad, no me interesa. ¿En cuarentena, bien aburrido? Pues sí, ¿verdad? ¿Qué tal, Andrés Trillo? ¿Cómo estamos, bro? Ni hablar, bro. Ni hablar, así pasa. México es un poquito... Es un poquito drástico, wey. La verdad. Pues vamos a continuar. Voy a avanzar en lo que estaba avanzando el día de ayer. Ah, claro, espérense. Ahora sí, voy a avanzar en lo que estaba avanzando. Estábamos haciendo la experto, ayer la hicimos. Si se lo perdieron, pues no sé si a lo mejor pueda traerles un pequeño video de cómo me fue. Pero pasamos la misión en experto con tres estrellas, estuvo bastante épico. A ver si puedo sacar un clip del directo para traerlo al canal. A lo mejor un video de cinco minutitos, nada más enseñando a los jefes o algo así. Pero ya veré, me voy a poner a ello después. Ahorita ya no lo voy a pasar con tres estrellas, es muy aburrido. O sea, se puede, pero es ultra pesado. Mirá, acá estaba el equipo. Ahora sí ya lo vamos a pasar con cuatro, si quieren, aunque sea, pero... Pero no, está muy aburrido pasarlo con tres estrellas. O sea, sí es tardado, la neta, sí es tardado. Entonces, pues no. Ya no quiero. ¿Qué pasa de los Reil? ¿Cómo estás, bro? Oh, voodoo. ¿Cómo estás, bro? Starlor y Guiyotin, ya está bien. Díganme si se escucha bien mi voz. Y eso, de hecho, ahorita lo voy a estar escuchando yo también. A ver, voy a silenciarme un segundo para ver cómo escucha la música y mi voz. ¡Ah, qué pendejo! Estaba silenciado. ¡No! No sé ni en qué momento me silencié. ¿What the fuck? Estuve todo el tiempo silenciado, amigos. No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy probando, bro. Estoy probando, bro. Sí, creo que está bien. A lo mejor le bajo un poquito más a la música y está bien, ¿no? O sea, pero lit. Un poquito. Un nada, ¿sabes? Ay, lo bajé mucho. Ahí, una cosa de nada y ya está. Deberíamos estar bien. Creo yo, ¿eh? Creo yo, creo yo. ¿Qué onda, puerco? ¿Qué pasa, Verafer? ¿Cómo estás, mi bro? Un gusto que te pases por aquí en el directo, amigo. Vamos a darle. Les digo que con tres estrellas esto estuvo muy aburrido. Pero se logra, ¿eh? Se puede. Yo digo que sí te puedes echar el 100% de la exploración. Pero tardado, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Le damos así? La neta no tengo muchas ganas, pero... Se puede, se puede. Sí que se puede, amigos. Por cierto, ahorita ustedes que me imagino están en cuarentena, amigos. ¿Qué han estado haciendo? Yo, la verdad, estoy bastante relax. O sea, estoy literalmente encerrado en mi casa. Pero para mí tampoco es nada muy nuevo. O sea, voy a ser muy sincero con ustedes. Yo sí salía de fiesta, pero soy de los que salen, ¿sabes? Máximo, máximo dos veces al mes. O sea, máximo, ¿eh? Yo no me gusta tanto salir. O sea, no es que esté mal, pero no soy tan fan, tan partidario. Aparte, en otra gran mayor parte del tiempo Me la paso grabando videos, editando, haciendo miniaturas, haciendo directos. Entonces, como que el salir no se me da muy bien, la verdad. Ojo, que me gusta, pero pues... Como que soy muy tranquilo en ese aspecto. Igual cuando se sale, pues se sale bien, ¿no? El que entenderá, entenderá, güey. Gonza, ¿cuánto llegaste a gastar a Prox en la variante de gemelos opuestos? Ok, yo lo pasé con Ghost. Yo lo pasé con Ghost, así que... No gasté mucho, pero tampoco te voy a decir que gasté muy poco. Yo creo que he de haber gastado como 800 runas. Más o menos. Y eso, de hecho, llevaba 400. Pero hay un camino donde está un Mr. Siniestro. Que a mí, la verdad, me quebró. O sea, gasté como 400, como 10 resus, 12 resus, te lo juro. En el Mr. Siniestro. Bastante, eh. La verdad es que sí, gasté... Gasté bastantes runitas ahí. Pero si tú lo pasas eso rápido, pues como unas 500 runas, eh. Y tienes a Ghost, obviamente. Como 500 runitas, mi bro. Más o menos. O sea, está fácil. ¿Qué pasa, Vladimir? Bueno. Está raro, ¿no? ¿Ploadimir? ¿Qué pasa, bro? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, Roberto? Super Porky. ¿Cómo estás, mi bro? ¿Cómo estás? Díganme si la música se escucha bien o se escucha muy alta. Está en buen tono, ¿sabes? Justo junto con mi voz. Que ahorita con eso de que estoy tratando de mantener la voz un poquito baja. Como que siento que no está tan alta mi voz, pero no sé. No lo sé, no lo sé. Ah, esto es muy complejo. Se escucha bien. Jugando Marvel. Genial la música. Ah, perfecto, perfecto. Ah, bueno, sí. Yo les decía, aparte de estar grabando videos y así. Y estar jugando como ultra adicto a Seven Deadly Sins. Porque la realidad es que estoy jugando muchísimo, Seven Deadly Sins, muchísimo. También tengo unos amigos que me dijeron que comprara, no sé si alguna vez han jugado The Division. Alguno a lo mejor lo ha jugado, alguno a lo mejor lo ha escuchado. Alguno, alguna, le han contado. El primo de un amigo. No, no es cierto, pero estoy jugando. Lo compramos apenas y hoy empezamos a jugar hace rato. Jugamos dos horitas hace, literalmente, antes de iniciar directo, jugué dos horas de Division 2. Y está chido el juego, eh. La verdad es que está bueno. Está agradable. La verdad no pensé que estuviera tan bueno. Aparte lo compramos ultra barato, bro. Estaba en 300 pesos. Se me hizo súper, súper barato, amigos. No sé qué opinan, pero yo siento que estuvo muy barato, bro. Gonzona Consulta, ¿se puede usar de sus emuladores? No, 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 no. No, para Marvel no, bro. Para Marvel no. Para Marvel es que ni se te ocurra. O sea, ni se te ocurra usar emulador, bro. Ni se te ocurra, te lo digo en serio. Ni se te ocurra, bro. La neta, eh. O sea, te lo digo ya desde... Desde ya. O sea, a lo mejor ni lo vas a poder usar, pero va a llegar un tiempo en el que te van a banear. De hecho, estaría chido, ¿no? Saber como cuánto tiempo tardan en banear a la gente. Y si hacemos una miniserie de eso, estaría cagadísimo. En plan, me creo una cuenta random. Literal. Y la empiezo a usar en emulador. Así, emulador, 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 emulador. O al menos loguearme y pasar unas cosas en emulador. Y a ver al cuánto tiempo me banean. Estaría bastante cagado. O sea, a mí no me gusta mucho jugar en emulador. Yo hubo un tiempo que lo jugué. De hecho, la serie que traje hace... Uf, ya lleva bastante. Que era también una cuenta nueva. La traje en emulador. De hecho, fue jugada 100% en emulador. Y nunca me banearon, ¿eh? Pero bueno, eso fue ya hace tiempo. Ahorita ya hay medidas diferentes, ¿no? Estaría interesante. No sé ustedes qué opinan. Creo que sería un buen experimento, güey. O sea, en plan, ver cuánto tardan en banearte. Si realmente te banean. La idea es que... O sea, realmente sí te banean. Pero la idea es probar, ¿no? A ver qué show. Pero no, no uses emulador, bro. O sea, en tu cuenta principal no uses emulador. Yo nunca usaría mi cuenta principal en emulador. Nunca, nunca, nunca. Cuando inicié en YouTube lo hacía. Pero para abrir cristales se me hacía mucho más fácil... Abrir mis cristales desde el emulador. O sea, como que... Como que era más fácil grabarlo. ¿Sabes? ¿Y qué pasa, Miguel? ¿Cómo estás, hermanito? Se me olvidó saludarte. Eh... Pero... Pero era para eso. O sea, pero ya después de que anunciaron que iban a banear así hace como dos años... Nunca me atreví a volver a abrir mi cuenta en emulador, bro. Es mejor prevenir que lamentar. Ya subí a mi clear a rango 2. Ah, súper bien, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya subí a mi clear a rango 2. A mordo lo debería de usar. ¿A mordo? No, a mordo no, bro. A mordo no, bro. Mordo, basura. Estoy pensando seriamente en subir a mi... Al papu... ¿Cómo se llama este crack? A Havok a rango 2. Estoy pensando seria, seria, seriamente en subirlo a rango 2. ¿Ustedes qué opinan, cracks? ¿Debería? Voy a enseñarles a mis 6 estrellas, ya que les estoy sacando el tema. Les voy a enseñar qué tengo de 6, obviamente. Esos son de 5, crack. Esto es lo que tengo de 6. 100 dientes de sable, pato Venom, rocket, Havok, modok, Deadpool, hood, rayo negro... Y ya, todo lo demás basura, ¿no? Pero, uff, estoy pensándomelo muy fuertemente, bro. Havok a rango 2. La verdad es que sí está ahí, está en duda. Deadpool, jaja. Deadpool a rango 3, dice. Nada, tranquilo, bro. Tampoco es pa' tanto, eh. Me encanta que yo consigo runas con mi... Con mi pase ese de runas, güey. Te una a Deadpool ese, güey. El Deadpool. Nah, ¿cómo crees, bro? Deadpool no, bro. A mí me dieron baneo por 7 días. Mira, ahí está. Sí, el primer baneo no es permanente. Sí, sí tengo entendido que es temporal. Pero si vuelves a usarlo, te banean más tiempo o ya es temporal. No estoy seguro. Es lo que estoy pensando, ver, ahorita que ya terminó la temporada de guerra, voy a poder abrir un cristal. Y estoy ahí como que pensando, ¿sabes? En plan, abro un cristal más y si no me toca ya nada mejor, porque la verdad es que Havok es muy bueno. Ahora sí, subo a Havok. O sea, eso es lo que sí estoy pensando. Abrir uno, que ese es el que voy a conseguir yo creo que en la temporada de alianza, ¿no? Esos son los premios. A ver, miren, y yo sé, ¿qué te dan? Según yo te dan un cristal entero, ¿no? En platino 2. Ah, estamos en platino 3, me cago en todo, güey. Bueno, ni hablar. Ahora sí, vamos a ver las recompensas. Uh, te dan 6 mil. Bueno, así consigo el cristal sin problemas, ¿eh? Y de 5, ¿cuánto consigo? Uh. No, ma, podrían abrir 3, güey. Qué roto. Abrimos, este... Nah, no sé. Uf. Bueno, abrimos uno al menos. Con ese uno estoy súper bien. Yo creo que esa va a ser mi última... Como... Mi último intento por conseguir algo nuevo. Eh, vamos a ver qué show. Abrimos cristal cuando den los premios de 6. Y si toca algo mejor que Havok, lo ascendemos. Y si no, pues ascendemos a Havok, yo creo, ¿eh? Porque igual de aquí a que consigo más 6 estrellas y así... ¡Ay! Toma su tiempo, la verdad. La verdad. Entonces, no sé. ¿Qué pasa, Honorio? ¿Cómo estás, mi bro? ¿Cuándo los 7 pecados? ¿A qué te refieres, bro? Hace rato subí video. Ayer también. He estado subiendo videos de... De los 7 pecados, amigo. He estado ahí... Subiendo videítos. Los dos ultra buenos. Al rato igual se viene video de Marvel. Ya lo preparé. Todo poco a poco. Directo. Directo de los pecados. Uf, estoy pensando seriamente cuándo. La verdad es que... No lo sé. Sería cuestión de... De checarlo. Pero si no cae directo entre semana... Seguramente va a caer directo el fin de semana. Uy, no. No sé por qué metí a Corvus. ¿Por qué metí a Corvus, bro? Sí lo mata, ¿eh? O sea, ya casi lo mata, de hecho. ¡Ay! Me dio. Ahora sí. Pa pum, 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 pum. Pero sí. Te digo. Si no lo traigo entre semana... El fin de semana seguro se va a hacer de 7 pecados. Segurísimo, además. ¿Qué pasa, Mark? ¿Cómo estás, mi bro? ¿Cómo estás, mi bro? Sí, eso estaría bien. Sí, ¿no? Eso es lo que tengo pensado, bro. Oye, bro. Sí, dime, bro. No sé por qué... ¿Por qué siempre me preguntas? Si me puedes hacer una pregunta, bro. Tú, 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 tú dala, güey. Lánzala, güey. Ya si yo no contesto, eso es diferente. Pero tú lánzala. Ja, ja, ja. Un saludo para el buen chino, por cierto. Yo no sé cómo conseguir equipo, bro. Para mi Meliodas. Yo no me preocuparía tanto por el Meliodas. Tarde o temprano lo vas a sacar de tu equipo, güey. La verdad... No sé, es que es difícil darte consejos porque yo no sé cómo sea tu cuenta. En qué nivel estés. Qué personajes tengas. Que no haya subido. Si ya hiciste summons. O sea, es cuestión de ver qué show. Con todo eso. Sin eso, para mí es complicado darte un consejo. ¿Qué pasa, Daniel Bató? ¿Cómo estás, mi bro? ¿Cómo estás, mi bro? ¿Qué dice la cuarentena? Se mamó. Ya te saludé, bro. ¿Qué pasa, Juan Antonio? ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo estamos? Por cierto, ya se acabó la primera etapa de gesta. ¿Qué les pareció? ¿Las sintieron difíciles? No, sí, puede ser. Más o menos. ¿Qué tal los Doombots? Estuve viendo por ahí que te puedes curar. O sea, eso está bastante chido. Es como... Es como... Antes había... No me acuerdo quién te curaba. Había... Los drones te curaban. Había algo que te curaba. Yo también me acuerdo. Antes te curabas con algo, güey. Hace mucho tiempo. Era hermoso. Y creo que estos Doombots igual tienen eso. El jueves es mi cumpleaños y de regalo... ¡Uh! Súper bien este Matrix. De lujo, güey. Ese acto de al 100 va a estar roto, güey. Va a estar bastante roto, bro. ¿Qué pasa, Christopher? ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo estás? Esos Doombots están un poco perrones. Sí, ¿no? En diseño están chidos. ¡Ajá! Casi salir de casa viendo el vivo y sin jugar Marvel. ¿Por qué sin jugar Marvel, bro? ¿No tienes compu para ver el directo y teléfono para jugar Marvel o algo así? ¿O una tele? Para ver Marvel, obviamente. Para jugar a fuerza el teléfono, crack. Por cierto, amigos, todos ya saben la serie que se viene en abril. Díganme sí, no. O mejor nada más digan no los que no sepan que se viene en abril en el canal. Los que ya, pues no es necesario que digan sí. Yo solo me acuerdo cuando Dorpapu... ¡Ah! El buen Dormao. Ese ya lleva tiempo. ¡Ya! ¡Ya la terminamos! ¿Ves que he estado haciendo directos, Mark? De Marvel Diario. Entonces, ya la terminamos. Ya terminamos la Irreclamable. Ya terminamos la expedición esta también en Épico, ¿no? Que es la más alta. Y ahorita estamos jugando en experto para, pues, para seguir haciendo directo. Y aparte es una buena excusa para que yo haga el experto. ¿Ya saben cuánto tiempo lleva que no hago un experto? Yo creo que lleva neta fácil cuatro meses. Cuatro meses que no hago la experto, bro. Cuatro meses. Es un montón. Duelos hago después, bro. No. No... Sí, sí tengo PC Incel, solo que no quería jugar. ¡Ah, ya, ya! Sí, a veces pasa, eh, bro. Yo te entiendo. Yo te entiendo, yo te entiendo. ¿Sabes cuándo llegan los premios? Van a llegar en... ¡Uf! Se van a atrasar una semana, bro. Por ahí hay un correo. No lo he leído, pero se van a atrasar. Se van a atrasar. Triste, pero cierto. Digo triste porque yo me quería salir de mi alianza ya. Y ahora tengo que esperar. Y eso no me gusta, pero bueno. ¿Qué se viene? Ahorita les digo. Gonza, ya te averigué. El primer baneo es de siete días por cualquier infracción. La segunda es un mes completo y te quitan por un mes el título de irreclamable. Y la tercera cierran la cuenta. ¡Oh, amigo! Interesante. El Migue dice que no. Yo creo que sí sabes, ¿no, Migue? ¿O no? Se me haría raro que no, eh. Hola, su majestad. Soy Omar. ¡Ja, ja, ja! No seas mamón. ¿Qué pasa, Ángel? Resident Evil 3. No, Resident Evil 3 no se va a venir en este canal, ni de chiste. ¿No has comprado cristales destacados? ¡No, a un obro! Pero igual y me compro unos dos o tres seguramente. Voy a comprarme el sello para comprarlos en once mil. Yo hago hasta la fácil. ¡Wow! Yo sí no puedo, bro. Me gana la flojera. F, me rompiste mi corazón. ¡Ja, ja, ja, lol! ¿Tienes a Warlock? No, Demian. No lo tengo. No lo tengo. TMR. Bueno, entonces esperar esos premios. Abriré cuatro, posiblemente cinco. ¡Wow! Yo abriría... Faltan como dos semanas en que lo dan. Más o menos. Entonces yo voy a abrir uno de seis, que es ultra importante para mi cuenta. Ultra importante. Y voy a abrir yo creo que tres de cinco. Probablemente hasta cuatro. Pero no, yo creo que tres, tres. Tres está bien. ¿Cuándo darán los premios de alianza? Te digo que no sé, Honororio. Honorio. Honororio, güey. Me mamé. Honorio, bro. No tengo ni idea, eh, bro. La verdad, no sé. O sea, por ahí dicen... Se van a retrasar, pero no dicen cuánto, creo. Ahorita lo checamos en el... En el correo. ¡Hola, bestia! ¿A qué personaje subo a rango cinco? ¿Spiderman Stark? ¿O Havok? Stark, bro. Subo a Stark. Havok es bueno, pero subo a Stark. Uh, muy buena, bro. ¿Cuántas guerras será que tenía que hacer para que me den premios? Creo que con... Creo que con cinco ya te dan premios, ¿no? Creo que con que ya estés cinco guerras en tu alianza ya mereces premios, bro. Ah, no te preocupes, Juan. Poco a poco, poco a poco. Va a dar a las once de la noche. Los premios de abril, se supone. ¿Los primeros días de abril, en serio? ¡Wow, qué chafa! A ver, esperen. Esperen, esperen, esperen. 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 Ok Estaban tratando de entregar un paquete, bro Pero yo no he pedido nada ¿Me quieren asaltar? No, no es cierto No, no es cierto Es que donde yo vivo Es bien confuso, güey Porque hay como tres direcciones iguales Entonces Siempre se confunden, ¿sabes? Siempre, siempre se confunden A mí por eso tampoco me gusta pedir muchas cosas Porque a veces mis cosas no llegan Porque llegan a otro domicilio Y eso me caga Pero bueno ¿Qué pasa, Nulls? Ah, tu domino La que no hacía críticos, ¿no? Gonza, sí me entendiste Sí, ¿no? Hey, Gonza, ¿todo bien, amigo? Qué bueno, mi bro Si me preguntas a mí si estoy bien O sea, todo está bien Si escuchan mi voz un poquito más relajada O sin tanto ánimo Es porque Estos últimos días he tenido Como Fatiga en la garganta No sé Como que Me duele después de De estar en directo De grabar Entonces como que estoy Tratando de mantener ¿Cómo se dice? Digamos que Estoy tratando de mantener mi voz En un nivel estable Ay, qué pésima idea Fue traer a Corbus No, ya Esto no lo vamos a lograr Pero sí Estoy tratando de Mantenerme tranquilo Con la voz Al menos durante una semanita Kovic 69 Dice What the fuck Kovic 69 No mames Este güey Cómo me cae mal A ver, bro No A ver, lo vamos a intentar aludir Bueno, ahí Más o menos, ¿no? Creo que no Creo que no lo eludí La verdad no estoy seguro Del primero No sé Si fue bloqueo Ah, el flaqueo Vamos, metenle Los venenos Papu Epale Ya está muerto, ¿no? Ahí está Bro, ¿qué rango? ¿Qué rango es ese Corbus? El mío es de 4 Y está casi en 7000 Y no tengo suicidas Es rango 4, bro Mi Corbus está en rango 4, güey No lo he subido a rango 5 No he querido Que es buenísimo, eh Pero no he querido Ah, no Sí te entendí Este, Ángel Sí te entendí En eso Gonza, tú pasas misiones Así es, mi bro Cualquier cosa que gusten Está en la descripción Mis redes sociales ¿Qué pasa? Papá cerdito, güey ¿Qué pasa, Beto? ¿Cómo estás, mi bro? ¿Cómo estás? Gonza, ¿hasta qué rango sentinela? Sin duplica Yo digo que rango 3 Duplicado La verdad es que es bastante bueno Algunos lo tienen en rango 5 Yo considero que no es una mala inversión Sobre todo si no has pasado el... La variante 3 Si ya la pasaste Yo lo dejaría en rango 4 Como máximo Pero esa es mi opinión, bro Ahorita ya pega un poco más fuerte Pero tampoco como debería Ah, poco a poco, bro El buen calamar El calamar es un desmadre, bro Para ti, ¿quién es el mejor defensor del juego? Ah El mejor defensor del juego, eh Uff No sé, bro ¿Quién puede ser el mejor defensor del juego? Ja, ja, ja No sé, bro A ver A mí me chocan los Killmonger, güey Siempre los he odiado Pero no creo que sean el mejor del juego La verdad Doom, no Doom está muy fácil, bro Aparte yo ataco con Ghost Con Ghost, Doom Para mí es un pastelito, bro No, la mole tampoco Hace rato me bajé una mole Con Domino Entonces, no No, no, no Esos no Es, por ejemplo, Korg Para mí Korg es un cague de risa O sea, Korg no tiene complejidad Pero no No sé quién puede ser bueno O sea, Killmonger me choca por su armadura esa Que te regresa el daño Es horrendo Habog Habog, mira Si no vas con un personaje que sea bueno contra Habog Es horrible Pero si vas con su counter Es regaladísimo ¿Quién más? Mojo puede ser pesado, eh Mojo sí puede estar un poco pesado Emma, no, bro Eso está fácil también Ah, no sé, wey No sé quién puede ser un buen defensor Así que neta me cueste un montón O sea, que neta lo vea y digo No, a ese yo no le doy, ¿sabes? Yo creo que A mí, personalmente El que más me cuesta es Manthing El Joyfixit Yo creo que Manthing Es el que más me cuesta a mí Y lo digo porque ya Ya lo mencioné Yo llevo a Ghost Entonces Manthing es ultra counter de Ghost ¿Sabes? Ultra counter de Ghost Entonces con... Si yo veo un Manthing Yo no le doy O sea, simplemente les digo ¿Sabes qué? Con Ghost yo no puedo bajarlo O sea, si tuviera Ah, por ejemplo Hull rojo Algo que sea bueno Contra Manthing Sería súper, súper fácil La verdad Pero sin un counter Ese Manthing a mí me quiebra Anilus es complejo De hecho Anilus a mí Yo creo que sí Anilus es de los que más Me cuesta Darles Porque con un pequeño descuido Se te va la batalla Se pierde, güey O sea, es muy fácil Como... Digamos que tienes Controlar la batalla Pequeño descuido Y esto es control total Esa batalla Yo creo que sí Anilus puede ser de lo más Como lo más jodido Puede ser, sí Es que no hay defensores Que sirva para todo, bro Todos los defensores Tienen counter No hay ningún solo defensor Que no tenga counter, bro Todos tienen counter La Mole Ultra fácil Con la araña Star Con la araña Sigilo Con mi Domino También cayó regalado O sea, muy fácil Con Void Cae regalado Korg Cualquier personaje Que haga daño energético Con Ghost Es facilísimo Easy peasy Anilus Con cualquier místico Que anule Es bastante fácil De hecho Ghost Entre comillas También no le da tan mal No sé Todos tienen counter, güey O sea, no hay No hay el defensor perfecto Doom Como ya lo dije Con Ghost Lo bajas en dos segundos Ese Doom, güey Con Void Con la antorcha O sea Acá hay muy fáciles Todos Pero si llevas Al personaje adecuado Y como somos 10 En la alianza Siempre alguien va a llevar El personaje adecuado Generalmente Eso debería de pasar Debería de pasar Ay, me estoy tratando De leer Y al mismo tiempo Jugar Pero es complejo A ver A lo loco Que pasa Richard Como estas Para mi Es Korg No importa lo que haga Siempre te va a poner Un bloqueable E imparable Si le pegas en defensa Si te das para atrás No, pero es que Tienes que saber jugarle, bro Korg es muy fácil Una vez que ya Le agarras la onda Porque sus especiales Pues entre comillas Son fáciles de eludir Si sabes Cómo manejar la pelea Es muy raro Que te ponga Inbloqueable E imparable Entonces por eso Yo no creo que Korg Sea La gran cosa Obviamente Si creo que necesites Al menos alguien Que tenga Daño energético Porque así No te hace daño Sus Sus rocas Pero en general No es tan complejo Ah mira Con Blade No jodas Blade no se me hace Tan bueno Para la mole Ahí Yo si personalmente No creo que Blade Sea tan bueno Entonces El desmadre No lo sabes Es facilísimo Bro Es que tiene un timing Muy específico Pero una vez Que te aprendes Ese timing Ya lo haces De forma Natural Igual Igual y si quieren Les subo un video De cómo eludir el especial Y les muestro el timing Puede ser No lo he subido Porque yo siento Que ya todo el mundo sabe Sabes Es como que Lo que yo tengo en mi mente En plan Oye Todo el mundo ya sabe Eludir el especial De uno de Korg Lleva mucho tiempo Ese personaje Ya en el juego Como para qué Subir un video sobre él Es lo que está En mi mente Bro ¿Cómo es mi progreso? Es que soy nuevo Tengo Omega de 5 Claire, Anilus Oye Claire y Anilus De hecho están bastante bien Todos están bastante bien De 4 Ah bueno Tengo Omega de 5 Claire, Anilus Están bastante bien Tus 4 estrellas también Buen equipo Si yo sé que Blade Quita las cargas Pero no tiene tanto daño ¿No? Como para matarlo rápido Según yo ¿No? Según yo Como yo casi no uso a Blade La verdad no creo No lo veo muy confiable A mi no Ya sabes que a mi no me gusta Mucho ese Blade Este calamardo Me da mucha flojera Ah no Estoy tratando de practicar Eludir el segundo Pero no me está saliendo Ya está muerto Nick Fury Nick Fury está fácil Sí Nick Fury también Ah perdón Es bueno contra la Mole Sí Nick Fury es bueno Contra la Mole Yo ahorita llegaba Equipo de Nick Fury Y Domino Y preferí darle con Domino La verdad Hace unos añitos Estabas pasando El Reino de Leyendas Con Hulk 4 estrellas Porque era lo mejor Tuyo Y mira Te habrá pasando Con 4 estrellas Para nosotros los mancos Pero esta no es la irreclamable Esta es la experto Es que pasar la experto Con 5 Sí sería un abuso ¿No? Sí sería un completo abuso O sea Lo pasarían 2 segundos Bro ¿Por qué no me quieres Ser duelo? Porque no estoy haciendo Duelos bro Nada personal Mis dos primeros Hola bestia Estuvieron super bien ¿No? Claire Boyan Y Nick Fury Para ser los primeros Dos bro Wow Eso sí es suerte Eso sí es suerte Es que yo siento Que los defensores Son relativos Siempre he pensado Que son relativos Porque cada quien Ataca con distintos Personajes Por ejemplo Con Ghost Es muy raro Que te encuentres Un jefe Que no puedas Bajar con Ghost Con Ghost Puedes bajar Casi a todos Si hay unos Por ejemplo Si te ponen a Mancing Te digo No haces mucho La verdad Si te ponen a la mole Y está duplicada Por 200 Igual no la bajas De un try O sea No la bajas De un try Con Ghost Necesitarías de 2 O si juegas mal Hasta de 3 ¿Qué otro personaje Es malísimo Un counter Contra Un Killmonger Killmonger Yo lo odio Si está súper duplicado En plan por 200 Con Ghost Ese Killmonger Es un dolor de cabeza Muy grande Pero por ejemplo Yo creo que serían Los tres Que más dices Está cabrón Con Ghost Por ejemplo Ya sacaron ahorita Terrax Terrax También es un buen Counter para Ghost Porque te pone Te pone La armadura Bueno la demolición Y ya sabes que Ghost con demolición Ya vale cacahuate Ese Terrax Está igual bastante fuerte Pero por ejemplo Esos serían los que a mi Me cuestan Pero porque yo El equipo que llevo a guerra Es Full Ghost ¿No? Y a lo mejor a veces Meto simbiote supremo Entonces por eso Pero es Yo digo que es Pues es subjetivo Para cada quien Pero cada quien Depende del ataque Que lleve Qué bonito perfil Más o menos Ahí vamos Sería una violación Sí, no Yo también he pasado Irreclamables Con cuatro estrellas En mi cuenta ya no Porque pues qué hueva Como para qué ¿No? Pero hace tiempo Cuando Pues cuando recién salieron Las irreclamables Yo pasaba las irreclamables Con mis cuatro estrellas Pero pues todo va evolucionando ¿No? Si ya tienes cinco estrellas Como para qué pasarla Con cuatro ¿No creen? Pero luego Si me han tocado Clientes que quieren Que pase Su irreclamable Con cuatro estrellas Y pues es posible O sea Mientras tengas A los cuatro estrellas Necesarios La O sea Es suficiente O sea Por ejemplo En este caso ¿Cuál es el cuatro estrellas Más necesario? Puede ser Namor O puede ser Gul ¿No? ¿No? Ragnarok Con esos dos Te pasarías regalado Esta misión Porque lo más difícil Es el Terrax Da ahí en fuera Todo lo demás Está medianamente fácil Gonza ¿Por qué? En el destacado Está Silver Surfer Pero Silver Todavía no está En los de cinco ¿Sí? Según yo No El que ya está En los de cinco No voy a decir nada Chino No te quiero desilusionar Está bien Molman No creo que sea tan Es que define decepción Yo la verdad No esperaba nada Del personaje ¿Sabes? Entonces pues No me interesa Pero si tú esperabas Algo de ese personaje Pues yo creo que sí Pero pues como yo No esperaba absolutamente Nada Como que no No me decepciona ¿No? No puede haber decepción Cuando no esperas nada Bro Warlock Warlock como jefe sí Como subjefe no Como jefe sí es posible Que Que cause timeout Pero Igual y super potenciado Si te lo bajas ¿Eh bro? Yo los paso Con cuatro estrellas Porque no tengo Sí Así es esto Juan Poco a poco Todos Todos pasamos por ahí Todos Absolutamente Todos pasamos por ahí Bro Poco a poco ¿Crees que vale la pena? No sé O sea No creo Siento que no La verdad Yo siento que no Aunque están dos Por ejemplo Mojo Y Longshot Creo que sí lo valen Pero Pero todo lo demás Casi no O sea No es mal Le digo Estaba hablando con unos amigos Y les digo que en general Hay cositas decentes O sea que Si te tocan No son tan malas No puedo eludir esto Me cuesta un chingo Pero Tampoco es como que valga mucho la pena O sea Lo bueno de ahí está Slungshot Mojo Lo mejor yo creo Y Silver Surfer Por el prestigio Me parece que están bastante Silver Surfer Están destacados Silver Surfer Ya están los básicos Según yo No están los básicos Bro Se puede checar Cuáles están en el pool A ver La verdad Nunca lo he checado O sea Pero Según yo No está Bro No No te dicen Sería demasiado bueno Para ser verdad No bro No están en los normales Wey Mira Nuevo cristal de estrellas Destacado Así que Silver Surfer Están los destacados Y acá dice Agregado A la pool De cristal Premium Un cristal Premium No es un cristal Básico Wey ¿Sabes? Hay que saber leer Wey Hay que saber leer Te acaba de salir Ahí el Silver ¿A neta? No mames En serio Ni me fijé Wey Ah Si es cierto Wey Que mamadas Si es cierto Si es cierto Y también De hecho es el único ¿Quién sabe por qué está? Tiene razón Tiene razón Pues quién sabe Wey Yo siento que no está Yo siento que es un bug Un bug Casi 100% seguro Wey Pues es que ahí no es leer Wey Ahí me faltó ver Wey Hay que aprender a ver Hay que aprender a observar Wey Cuando aplique la técnica Patentada del God A las 2 de la mañana Es buena Wey A las 2 de la mañana Es Nah No voy a abrir cristales A mí no me interesa El Silver Surfer Wey Nah No Voy a Voy a guardarlos Voy a guardarlos Ahorita no tengo Mucha prisa Por abrir cristales Oye No es broma Pero abrir cristales A las 2 de la mañana Está bastante bien Yo sé que Es random Pero Pero no sé por qué A las 2 de la mañana Está chido Wey No sé qué Hay en mi cuenta Que a las 2 de la mañana Salen cosas buenas Por cierto Yo sigo odiando A los Dormammus O sea Si me toca un Dormamu En capítulo de acto 6 Es horrible No La variante 1 Es la única Que no he hecho al 100 He completado todas Menos la variante 1 No he querido hacerla La verdad Me da miedo Me da miedo A ver Voy a tomar un Yakult Quita el Warlock Oye Si estaría buena Poner un cerdo Estaría chingón Si es cierto Lo voy a hacer Tienes razón Voy a poner un cerdo Tienes toda la razón Vamos a poner un cerdo Pero para la próxima Para el próximo directo Voy a poner un cerdito Estaría de huevos Voy a poner a Hawk De los 7 pecados capitales Está de huevos Ese cerdo Aparte viene como anillo Al dedo Yo a las 2 de la mañana Siempre dejo que se abran Solos Solos A las 2 de la mañana Yo tampoco A mi tampoco Me sale Eigo Christian A mi tampoco Yo estoy buscando a Eigo Ni a Vispa Y no tocan Yo abrí un cristal A las 3 AM Y me salió Y perdieron nada mal A mi me va mejor A las 2 La otra vez Lo abrí a la 1 Y no me fue bien Que pasa Dean Como estas papu Que te lo explore Ya sabes quien Que me querías decir Como 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 Bye Um Warlock de 6 A la bestia Bro Ese Dean Es youtuber Usai2 Dos Nada No es cierto Si si es Que pasa Charlie Geiber Como estas Claro que tengo El gran capitán De las obras Tiene que estar En mi overlay Puto Hawk No tengo el nivel Para poner a la madre suprema Es así No puedo La mamá de Hawk Es así Aún no puedo Llegar a ese nivel Uh Laberinto Eso me da Una buena idea Igual Mañana Dependiendo Porque ya saben Que en directo Vamos a estar aquí Otros 15 minutos De ahí vamos a estar En Twitch Otras 2 horas Y dependiendo Todo lo que Dependiendo Todo Que onda Ya se frenó La música Dependiendo Todo lo que Haga hoy Igual Y mañana Le doy una pasada Laberinto Otra pasada Osea una mas Ya saben Que solo tengo En una pasada Obviamente Full Ghost Para fácil El problema Va a ser El Antman Y la Magic Eso va a ser horrible Dale Dean Muchas gracias Papu Ah Es que Hull Ragnarok Yo siento Que no merecía Gema Osea No es un mal Personaje Pero creo que Gastar la gema En él Pues no fue Lo mejor Del mundo La verdad Pero igual Tampoco es como Que sea el fin Del mundo Pero tú tienes A A Aegon Con Aegon Yo lo paso En uno No es cierto Pero con Aegon Me lo he hecho Rápido No Este simbionte Está en la banca Desde que nació Simbionte supremo Lo tengo en la banca Pero desde que Lo conseguí ¿Cuál crees Que sea el nodo Más fácil De todo el juego? Ah Obviamente Transfusión Claro Ese está regalado Si si Concuerdo Concuerdo Confirmo Yo confirmo Yo creo que Transfusión Si es el más fácil Igual no se me ocurren Hay otros que no te afectan En absolutamente nada ¿Sabes? Pero Si Transfusión Es el más fácil Porque aparte De que Pierdes vida Pero te cura ¿Sabes? O sea Da igual Hola Gonza ¿Qué personajes Puedo usar Para el Para espinas? Puedes usar A Crossbones Black Widow Domino Omega Rojo No sé Al menos Esos cuatro Se me vinieron A la mente Yo tengo Ocho De cinco estrellas Y solo Uno Y medio Me gustan Solo uno Y medio Pues ¿Cuáles tienes Daniel? A ver Cuéntame ¿Cuáles tienes? No O sea No se me antoja Yo no me echaría El laberinto En un día Que hueva Yo me lo voy a echar Así como De poco en poco ¿Sabes? Mañana directo Del laberinto Un ratito Luego En un mes O no sé Cosas así La verdad Yo lo que quiero es Conseguir a Aegon La verdad Ay Yo lo que necesito Es el buen Aegon Si me toca Aegon Ah Me podría pasar todo Wey Laberinto Hasta el abismo Una pasada Al menos Con Boy Rango 5x200 Se le puede dar Una pasada Al laberinto Yo creo que sí Wey Vas a gastar Obviamente Pero sí Sí puedes Wey O sea Obviamente Sí vas a gastar Pero sí lo pasa Sin problemas Con Hull Ragnarok Me bajé Ah sí Hull Ragnarok Es muy bueno Para el Terrax Sigo diciendo No merece Despertarlo Pero Pero sí es muy bueno Yo tengo todo A mi Si alguno de ustedes En algún momento De su vida Le ha interesado Cómo ha crecido Mi cuenta Literalmente Tengo Videos Desde que comencé En Marvel ¿Sabes? O sea Desde que mi cuenta Tenía puros dos estrellas Qué bello Tengo toda mi historia De Marvel En mi canal Ah yo Eso sí no lo he acabado Para que veas La variante 1 Me da un poquito De asco Wey La verdad Sí me da un poquito De asco No se me antoja Nada Además La neta Boom Yo subiría Uff Iron Man Infinity War O Anilus No lo sé bro Como que ambos Son muy buenos Defensores Yo diría que Anilus Wey Yo diría que Anilus Sí ¿Por qué no? Ay no Sí Según yo Te dan el ultrón Cada que lo terminas Al 100 O sea Da igual En qué momento Con que lo termines Al 100 Ya está Ay no Boom Doctor Doom De 4 estrellas Sirve para la entrada De leyenda Para la entrada No tengo ni idea bro Yo supongo que sí Pero no sé Ya ni me acuerdo Qué hay en esa En esa En esa entrada bro Supongo que sí Ha de funcionar Yo quiero pensar Yo quiero pensar Ey Gonza Con quién exploraste Al 100% La variante 2 Con Domino O sea La sinergia de Domino Sabes Domino Hulk rojo Y masacre De ahí Metí creo A Hulk Y Hulk Ragnarok Para los caminos De veneno Y de ahí Creo que también Usé a Cap Y a Void No Usé a Void Usé a Void Usé a Void Para los Mephistos Y creo que Ya No sé si metí Alguien más Creo que usé a Quake Para el simbionte El adaptoide verde Gasté un chingo Con el adaptoide verde Y creo Usé a Heimdall También a lo mejor Solo por sinergia Pero bueno El equipo main Era Domino Con las sinergias Y cuando era La de Veneno Pues metía Full Hulk Con sinergias De Heimdall Y así Para potenciarlo Un poquito Pero ese fue mi equipo Para pasarme La variante 2 Ah y Venom 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 Ya soy nivel 40 Ya puedo Uff Pues no sé Si ya puedas Bro O sea la variante 1 Es la más difícil De todas Yo creo que te recomiendo Más pasarte la variante 2 O la variante 3 La verdad La 1 Si está muy compleja O sea Si se puede Pero es que está bien difícil A mi me da miedo La neta Sigo teniéndole respeto A esa variante En algún momento Nos la pasaremos Pero Si le tengo respeto A esa variante Todavía La verdad No sé por qué Ey Gonza ¿Con quién exploraste? Ahí ya ¿Qué personaje viene este? Creo que lo sigo teniendo aquí Amigos Estos son los personajes Que viene Ah no Ya no lo tengo Rayos Ya no lo tengo Déjenme lo pongo A ver si lo encuentro todavía Espérenme tantito Creo que ya no lo tengo Ah no Si acá está Estos son los personajes Que se filtraron Aún no está 100% asegurado Pero se filtraron La hechicera suprema No Que es mujer Y storm La neta Es que ambos Se ven bastante Cool La verdad Yo espero Neta no sé por qué Espero muchísimo Que la hechicera suprema Este rota Como para regresar A los viejos tiempos ¿Sabes? Cuando doctor extraño Estaba roto Bueno Pues me gustaría Algo así ¿Quién sabe bro? Ojalá Ojalá ¿Eres caballero bro? Si claro bro Si ya me pasé Todo el 6 El 6 punto El 6 Ya me pasé Todo el acto 6 Miren ya está explorado Por ahí alguien Creo que me había preguntado Pues ya está explorado El acto 6 ¿Qué pasa Yael? ¿Cómo estamos cracks? De hecho lo traje en directo Por si es que alguno Se lo perdió Está el directo De toda la pasada ¿Qué fueron? Como 5 horas Más o menos Pesado eh Pesado 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 Bueno No sé No cargado Ahí va Nos personajes Ya Después de tu despedida Regresaste recargado Es que a veces Sabes Necesitas tomarte un descanso Yo ya estaba un poquito Harto del juego En su momento Y cuando regresé Sinceramente Cuando empecé a jugar De nuevo Como que no tenía Muchas ganas De jugar mucho Y de la nada Pum No sé wey De la nada Me empezó a gustar De nuevo el juego ¿Sabes? Me volví a enganchar ¿Sabes? Si han sacado los eventos Según yo todavía no Pero ya casi Deberían de Sacarlos Que siempre están relacionados Con los personajes nuevos Generalmente ¿No? Yo la verdad Víctor Es que ambos son ultra buenos Venom y Medusa Son muy buenos Porque vean Las Medusa La chica Medusa Sirve para los Ultron Y por ejemplo En la variante 1 Hay muchos Ultron Wey Bueno Son los jefes De la variante ¿Sabes? Para el acto 5.4.6 Está Ultron Con eso te lo bajas Regalado Si estamos hablando De Medusa De 5 estrellas En el acto 6.1 Hay un Ultron Igual con Medusa Te lo bajas Muy fácil O sea Medusa sirve Para todo eso Venom Es excelente Para la variante 2 Para el último capítulo De la variante 2 Venom Se lo pasa Pero Muriéndose de risa Si tú tienes a Venom Te lo pasas muy fácil Y Es un buen defensor A medias O sea En general Es un buen personaje Venom Pero tampoco tiene Tantas utilidades ¿No? Por ejemplo Medusa Si tiene un poquito más Lo malo es que Medusa es papel Y pues Venom Si aguanta bien Warlock O Sunspot No lo sé Pero ambos son Ultra buenos Yo diría que Warlock Por las inmunidades Pero realmente Son muy buenos Ambos O sea A la larga Los vas a tener Que subir a los dos Porque neta Son ultra Ultra buenos Te lo juro Ah Ya me tardé O sea Les estaba diciendo Les iba a decir Que es lo que Se iba a venir El próximo mes Y creo que Ya no lo dije ¿Sabes? O sea Les iba a decir Lo que se viene El próximo mes Y me quedé callado Como que me desvíe El tema Ahora si Les voy a contar Que se viene El próximo mes El próximo mes Mis amigos Se va a venir Una nueva serie De puros directos Inspirada Obviamente Por el buen amigo Brian Grant Que está haciendo Sus directos De la cuenta Nueva Entonces Él es la inspiración De que yo quiera Hacer esta serie ¿Por qué? Porque en el día 2 O algo así Él hablaba De pasarse El reino De leyendas Y yo dije Wow Estaría de huevos Ver O bueno Pasarme el reino Con personajes Igual bajitos De nivel ¿No? Entonces dije Bueno Me llama la atención Hacer lo mismo Que él Solo por ver Hasta donde llego Me da mucha curiosidad Ver en un mes Hasta donde llego Él la hizo Por una semana Yo la voy a manejar Por un mes Quiero ver Cuanto Logro Abarcar En un mes Entero De juego Así que Se va a iniciar Una cuenta nueva En abril Literalmente Primero de abril Voy a traer directo Con una cuenta nueva Totalmente nueva Vamos a ver Cuanto vamos a avanzar Vamos a hacer directo De 3 a 4 horas Diario Excepto fines de semana Los fines de semana Toca descansar Obviamente Entonces De eso se va a tratar Abril Prácticamente Cuenta nueva Ver hasta donde avanzamos En un mes Una vez Que termine el mes La voy a sortear Porque no me interesa Quedármela O sea No va a ser Mi cuenta secundaria Ni nada por el estilo No se me antoja Tener dos cuentas La verdad Entonces Una vez que termine el mes La voy a sortear Hasta donde la haya dejado Tengo mis propias metas Si Yo siento que en un mes Sin problemas Acabo el acto 5 Sin problemas Me paso el reino Y sin tanto problema Bueno Aquí si ya es un poco Más problemático Depende Depende De si me toca Aegon O no Me hago Una pasada A laberinto de leyendas Con un 4 estrellas Con la cuenta nueva Obviamente Porque no tengo Maestrías bien hechas O sea Literalmente Estaría brutal Intentarlo Estaría bastante cool No lo sé Esas son como mis metas Al menos digo Yo creo que en un mes Puedo hacer todo eso Pero imagínate Es un mes O sea Está cabrón Yo me tardé ¿Cuánto? Apenas pasé el laberinto Después de casi 3 años O sea No sé Siento que en esa cuenta Me gustaría ver Cuánto puedo avanzar En un mes Y ya de ahí Sortearla Entonces Ya veremos Que show Pero para el laberinto Se tienen que alinear Un poco los astros Me tienen que tocar Personajes que sean Medianamente decentes Para el laberinto De leyendas Entonces ¿Sabes? Complicado Pero diario Va a haber directo De esa cuenta nueva Eso sí amigos Desde ya lo voy avisando Yo sé que hay mucha gente Que Que me sigue de YouTube Pero hay un proyecto en pie Que es con una Con un Bueno Un canal colaborativo En Twitch Entonces tengo que hacer Horas Es mi trabajo Literalmente Es un trabajo Que tengo Por así decirlo Tengo que cubrir Horas en ese canal Y Como no quiero estar En YouTube 4 horas Y luego en Twitch Otras 3 Las voy a combinar O sea Voy a tener que combinar Mis horas de YouTube Más las de Twitch Así que sí amigos Los directos Van a estar Una o dos horas En YouTube Y luego van a estar Dos o tres horas En Twitch Van a estar Totalmente separadas Las horas Yo sé que a muchos No les gusta Twitch Y lo lamento mucho Pero pues es lo que Tengo que hacer Tengo que cubrir Horas allá Así que con todo El dolor de mi corazón Pues ojalá Me vayan Y me apoyen por allá Si no Tampoco pasa nada De hecho el Twitch Lo tienen En la descripción Tal cual Si ustedes no tienen Cuenta amigos Es súper Súper fácil De crear La cuenta O sea cuando digo Muy fácil Es regalado Les voy a Spamear El canal de Twitch Ya está Es súper fácil Se meten a la página De Twitch Le dan a Iniciar sesión Y inician sesión Con su Facebook O con su correo No importa Con que lo inicien Pero Es muy 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 sencillo Y de hecho amigos Ya estoy haciendo directo Todos los días En Twitch Ese Twitch es colaborativo O sea no solo estoy yo Yo estoy Haciendo directos De Marvel De 3 de la tarde A 6 Y después de mi Viene otro chavo Que se llama Bonder Que sube Fortnite O sea que si a la gente Le gusta Fortnite Váyanse con Fortnite Luego viene una chava Que sube Gears of War Son todos súper buena onda Amigos Así que Ese canal es colaborativo Si ustedes lo siguen No solo me están siguiendo A mi Están siguiendo Digamos que a todo El equipo De hecho No sé si están viendo Aquí en medio Dice Main Game Esa es la página Y ahí está Y ahí es el equipo Con el que estoy Prácticamente Así que nada amigos Ya voy a terminar Directo Aquí en esta plataforma En YouTube Y me voy a ir A Twitch Ya saben que todos los días Estoy haciendo eso Una horita en YouTube Y dos horas en Twitch Eso es lo que yo estoy haciendo Actualmente Así como acabo Directo aquí Voy a iniciar Directo allá en Twitch Estoy cambiando La clave y todo Así que nada amigos Muchísimas gracias Por acompañarme En el directo de hoy Ya saben que nos estaremos Viendo mañana En YouTube Ahorita nos vamos A ir a Twitch amigos Ya saben Twitch tal cual Ah neta Pero creo que si quieres Comentar si necesitas Loggearte ¿no? O sea según yo Si quieres comentar Si necesitas loggearte Pues nada Nos vamos a Twitch Ya saben Vamos a estar allá Dos horas Dos horas más Pero en Twitch amigos Así que los que se quieran pasar Muchísimas Muchísimas gracias Se los agradezco de corazón Y los que no Pues no pasa nada Los estaré viendo Por acá en YouTube Eso sí Quiero decir algo Muy en claro Y es que Cuando Haga Directos en Twitch De la nueva serie Yo sé que mucha gente No va a ir a verla Yo sé que No la van a ir a ver Pero En el Pueda tratar de conseguir Como clips ¿Sabes? Como videos Importantes En plan Cuando abra cristales En plan Cuando me baje Algún jefe importante En Twitch Lo voy a tratar de recordar Para traerles al menos El video aquí De qué fue lo que sucedió En ese directo Para que no Pierdan tanto el tono Y no Chuy No puedo Ya sabes que es mi trabajo No puedo Literal Así que Pues los veo por allá amigos Los que quieran pasarse Súper agradecido Muchas gracias Y los que no No pasa nada Les dejo aquí El canal de Twitch Y nada Nos estamos viendo Inicio directo En un minuto Prácticamente Así que Chao Chao